Una explosión en una tienda de autoservicios se registró en el municipio de Zapopan, dejando saldo de cinco lesionados. El desayuno se reportó en un centro comercial de la avenida Rafael Sanziballarta, en la colonia La Estancia. Fue justo en la zona de panadería. Por lo tanto, arribaron paramédicos y bomberos de la ex Villa Maicera. De los afectados, cuatro son empleados del lugar y el restante era un técnico que estaba reparando los hornos. Para Noticias del Punto MX, Antonio Neri.